No, no te estoy regañando, te estoy exigiendo, escorpión, que hagas algo mejor en tu vida, inyéntale más energía positiva al día a día y vas a ver que las cosas se van a lograr y que va a ser una semana de mucho trabajo, de mucho chisme, mucho chisme ahí en los compañeros de la escuela y del trabajo. Cuidado con los chismes, date tranquilo y tranquila. Y en cuestiones amorosas, embarazo en puerta o compromiso firme o matrimonio. Y te dice problemas resueltos, la carta de los sueños. Que los problemas que venías arrastrando se van a resolver y que vas a tener la solución ideal para estar tranquilo en todos los sentidos. Recuerda, escorpión, cuídate la salud, cuida tu mentalidad, cuida los nervios.